Un nuevo acto de agresión en contra de oficiales de la Policía de Tránsito se produjo en Pérez Celedón este domingo. Los efectivos Cordero López, Bermúdez Marín y Artavia Vargas terminaron en el hospital con golpes varios, tras ser agredidos en la zona de Rosa Iris en el Valle del General, cuando intentaron realizar una diligencia de verificación de una motocicleta cuyo acompañante viajaba sin casco. Trabajando, eso es de las 11 y 40 de la noche, en eso localizan una motocicleta en la cual el pasajero no portaba casco de seguridad, entonces le indican que se detenga y que apagara la moto, entonces lo que hace es que se detiene, baja el pasajero y se da la fuga, y se ingresa por acá por el sector de Rosa Iris, ahí el conductor se baja frente a la casa, en lo que está abriendo el portón, uno de los oficiales le da alcance, entonces sujeta la motocicleta, en eso sale la mamá y uno de los hermanos del conductor y empiezan a forcejear, entonces el oficial les hace la advertencia de ley de que están interrumpiendo un cumplimiento policiaco y empiezan a agredir al oficial. Según datos del jefe cantonal de la Policía de Tránsito, al menos tres personas agredieron a los oficiales. En eso llegan los otros dos oficiales, empiezan a forcejear, salió una, apareció una tercera persona a favor del conductor, siguieron agrediendo a los oficiales, entonces se logran reducir la impotencia, uno de los, por decirlo así, los agresores, se retira a la escena, llega la fuerza pública y se logran identificar a los agresores, que en este caso serían dos sujetos, dos masculinos. Estos efectivos se encuentran en buen estado de salud tras los golpes recibidos en varias zonas del cuerpo. Si presentan lesiones en rodillas, manos, uno presenta golpes en cabeza, hombro y en una de las piernas, porque hasta patadas fueron objeto de ese tipo de agresiones, de patadas. Se presentaron al hospital, ahí les hicieron una evaluación médica y posteriormente estarían presentándose al Instituto Nacional de Seguros. Con esto son varios casos de agresión oficiales de tránsito en la zona sur, donde sobresalen problemas con motociclistas. Por ejemplo, el 14 de diciembre del año pasado, un fuerte encontronazo entre un oficial y un motociclista en Puerto Jiménez de Golfito. El 19 de marzo de 2018, dos efectivos de la Policía de Tránsito dieron seguimiento a un motociclista que se intentó dar a la fuga en el sector de Osa. Y el primero de enero de este año, un motociclista y un oficial se vieron en una polémica donde se presentaron hasta impactos de bala. Es lamentable, realmente es lamentable estas situaciones, ¿verdad? Porque lo que menos espera uno es una reacción de este tipo, de cualquier persona. Pero es lamentable, eso ha venido incrementándose en los últimos días, en los últimos meses. Y eso es a nivel nacional, como usted lo dice. A esto hay que sumarle la agresión de dos efectivos de la Fuerza Pública el 10 de mayo de este año, cuando personas golpearon con piedras mientras se intentaba detener a un hombre en la zona de Barrio San Andrés, aquí en Pérez Celedón.